Si cuidas de alguna persona adulta mayor, te compartimos las siguientes recomendaciones para disminuir el riesgo de lesiones. Evita tener alfombras o tapetes pequeños que se deslicen con facilidad. Coloca barras de apoyo en áreas de difícil movilidad como escaleras, pasillos largos y el baño. Estas pueden ser de madera o herrería. Debe haber iluminación suficiente en los espacios de la casa y con interruptores de fácil acceso. Retira obstáculos de los pasillos, como cables, juguetes, basura o cualquier objeto que pueda provocar caídas. Mantén las escaleras en buen estado, iluminadas y con pasamanos fijo de principio a fin. Mantén los pisos secos. Instala pisos antiderrapantes en los baños, así como una barra de apoyo y una silla. Coloca los objetos que utiliza a una altura de fácil acceso, no muy altos ni muy bajos. Es importante que utilice sillas con descansamanos, calzado con suela antiderrapante y evite pantuflas y zapatos descubiertos. Mantén sus medicamentos a la mano, así como sus anteojos y aparatos para mejorar su audición. No permitas que se automedique. Coloca una lámpara de emergencia cerca de su cama para que la utilice si hay un corte de energía eléctrica. Coloca el teléfono en un lugar visible y de fácil acceso. Este debe tener teclas grandes y coloca a un lado una libreta donde estén anotados los números de emergencia y de familiares. Si el adulto mayor utiliza tanque de oxígeno, pon una señalización que indique que no está permitido fumar y que es peligroso hacerlo. Cuidémonos entre todos. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México